Y quiere saber cómo se encuentra este puente, este paso que conecta de Los Cabazos a San Mateo por la zona de las cortinas de la presa La Boca, en ese sector conocido como La Chueca. Bueno, pues que el municipio de Santiago sigue todavía buscando las formas de cómo solucionar el riesgo en la zona. Vea esto. En el transcurso de la próxima semana, el municipio de Santiago iniciará negociaciones con el sistema estatal de caminos para comenzar con el arreglo del barandal que se dañó en el puente La Chueca. Después de un accidente vial donde fallecieron dos personas. Ante la falta de barandal, se han colocado algunos objetos en el puente para alertar a los automovilistas del riesgo que existe, además de que los elementos de tránsito realizan rondines adicionales en la zona, con el fin de evitar otra tragedia. Ya como acciones inmediatas, pues se implementaron, se incrementaron los recorridos de las unidades de tránsito por esta área, que es la carretera Los Cabazos a la Cortina, a la presa La Boca, y como una acción preventiva. Las acciones correctivas estamos ya, como lo comenté, en coordinación con el sistema estatal de caminos para determinar qué pueden hacer ellos, qué es lo que les va a tocar hacer ellos y qué nos toca a nosotros como municipio hacer. Dentro de las negociaciones, para iniciar con la reparación, se buscará que también se instalen bordos y reductores de velocidad. De los daños, realmente, a lo que viene siendo la infraestructura del municipio y del estado, pues realmente no hubo, por los temas que no había el barandal, no había el señalamiento, pues fueron mínimos, o sea, es muy poco. Si acaso la carpeta asfáltica fue la que sufrió algún tipo de daño, pero que no llega a figura. El daño más fuerte, pues, que eso nadie lo va a poder compensar, pues es la pérdida de las vidas humanas que ahí se tuvieron. El pasado domingo, en este puente, el conductor de un tráiler, identificado como Ricardo Pérez Ortiz, perdió el control al viajar en estado de ebredad incompleto y exceso de velocidad, y dejó como saldo dos víctimas mortales. Ante este llamado por parte de los ciudadanos, las autoridades buscan reducir los riesgos de accidentes en esta zona. Sara López, Noticieros Televisa.